La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que analizará con su gabinete adelantarse a entrar al nivel más bajo del estado de emergencia que estaba programado para dentro de dos semanas. En conferencia de prensa, la mandataria expresó que es moverse en aguas inexploradas, ya que Oceania nunca ha estado en el nivel más bajo de la emergencia sanitaria. Por otra parte, Nueva Zelanda ya ha reaperturado sus actividades cotidianas al tiempo que no ha reportado nuevos casos de coronavirus ni decesos por COVID-19. Mientras el país permanece en estado 2 de alerta, Ardern dijo que durante esta semana precisará detalles respecto a lo que implica entrar en el nivel más bajo de la emergencia sanitaria. Esto ha tenido en alarma a la oposición a su gobierno. Por ahora, Nueva Zelanda continúa con nuevas regularidades para descartar nuevos casos positivos por coronavirus, al tiempo que también se han relajado las restricciones en las congregaciones, junto con el distanciamiento social en el transporte público. ¡Gracias!